Bueno, no sé cómo se nos ve, pero yo con gafas y estamos montando la mesa brasero. Eso os da bastantes pistas de dónde estamos. Bueno, nos hemos trasladado aquí, vamos en modo frío, mucho frío. Y vamos a montar el braserito. He decidido que soy flan de Margaroche, no he hecho nada y solo he hecho la fila. Entonces, vamos a montar esto para qué? Con su cristal y todo, que está aquí. Esa es la colcha del brasero. Bueno, nos hemos enseñado la casa, no hemos hecho nada. Ahora lo tenemos todo un poquito así, así. Pero la casa es una monada, vamos. Rústica, de pueblo. Esto lo tengo puesto porque a veces la gata se pone aquí y entonces ella aquí se mete así y está calentita. Esto es para el brasero, para que los gatos no vayan a... Esta es la escalera. Tenemos... Me falta el Nino, que no entiendo ahora mismo. ¡Ajá! Este es nuestro gatito, nunca lo habíais visto. El Nino. ¡Ay, sí, 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 sí! Que no tenemos memoria. Ese clip es muy bueno. Aquí tenemos esto, que parece una jaula para pájaros. Nuestro gato está diciendo, por favor, que sirva para jugar. Túmbamela o algo. Pues esto está ideal para que ellos no se quemen. O los niños. Y ahora, un momento. ¡Ay! Ya me he dado. Entonces, este es el brasero que hemos comprado. Brasero eléctrico. Y entonces... Y antes, mira que he hecho que mi hermano me diga. Y la verdad es que no pone aquí... ¿De cuántos centímetros es esto? Pero es una medida estanda. Si lo venden así. Eso entendemos. Eh, Nino, con esto estaremos calentitos, eh. Hostia. No es que haga mucho frío, pero... Al Nino le encantan las tuercas esas. El ruidillo que hace. Nino. Qué guapo. Yo lo que no sé es si estamos haciendo bien encontrar los primeros cuatro palos y luego encajarlo de abajo. Porque a lo mejor es como los diqueos, que luego ya no hay puestos, ya no encajan. Pero vamos a probarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a ir a ello. Hemos aquí puesto un toquecito. Esto lo compró mi hermano en Nueva York. Que por cierto, ahora no sé por qué. Me ha venido Samantha Hudson, que ha ganado un IMA. ¿Cómo se lo merece? Y tanto. Y... Te lo esperabas, no sé qué. Ah, he leído otras cosas. No, las tonterías de TikTok. ¿Ha te ha leído malo? Sí, claro. Ah, yo he leído algo. Ah, va, va. Pues dime, ¿cuántas cosas? Pues que sí, que mejor artista masculino. ¿Qué? Sí. Dice, eso lo ha ganado gracias a ser artista masculino. O sea, ¿cómo puede ser la gente tan retorcida? Pero si... Pero que estamos tocando un buen tema y yo estoy aquí. Tata, aguanta solo el móvil, haz el púrlo. Estaba nominando el lula índico también, era solo de chico. Esa nominación. Pues... La gente es tonta. Pobre tanto. O sea... Bueno, me parece que se me ha acabado de preguntar. Claro, desde aquí hasta aquí poco no van a escuchar, que no salto. Que sí que no lo escuchan. Estamos aquí con silencio absoluto. ¿Quieres que hagamos una prueba de esto? Sí. Para que tú así... Yo no, yo ya podemos hacer pruebas que no lo veo. O sea, esto va aquí metido, ¿no? Sí. ¿Quieres que ya lo dejamos metido? Pero entonces hay que quitarle a tu boca. ¿Cómo? ¿Talón? Todo va junto, va junto. Mira, escucho. ¿Lo metemos de aquí? Sí. Bien, bien. A ver, por favor. ¿Quién no ha visto Blicomanía? Yo. ¿Tú no lo has visto? No lo he visto mucho. Qué suerte. Yo lo odiaba. Tú veías a ese hombre que tenía 40.000 taladros. Perfecto. Y a ver tú. Ah. Venga, ahí. He tenido mis cuestiones. ¿Y me he visto que primero la bandera o no? Lo has hecho muy bien. Nada, aguanta tú de ahí. Sí. No lo dobles mucho. Lo has visto más bien, ¿no? Joder, Dios mío. Bueno, pues qué podemos explicar para luego hacer tanto corte. Que nos hemos venido al sur. Ah, sí, de manera de ser allá. No, solo el sur. Ay, que estamos muy contentos. Pero que llevamos todo el día sin internet. Ah, sí. Eso es lo que queremos explicar. Yo estoy cabradísimo. Yo hasta ahora nunca había tenido ningún problema. Nunca había tenido yo ningún problema de esto. Y ahora, que nos hemos cambiado de compañía para que nos sirva aquí. Problemas, problemas y más problemas. Es a ver si el niño está pensando que con quién leches hablamos. El niño está buscando con quién hablas tú. ¿No tienes que hablar contigo? No. Estaba mirando así como el cico. ¿Y con mi madre? Te conoce. Saben muy bien nuestros todos. ¿Y los de aquí? Voy a traer la... Eso de hacerla más fuerte, ¿no? No sé, lo del internet. Yo, claro, imaginaos. He estado todo el día sin... Sin internet. Sin poder trabajar. Sin poder hacer nada. O sea, yo toda la edición la hago con internet ya. La tele la tenemos con la MiVox. O sea, también va por internet la tele. O sea, te quedas sin internet y lo que haces. Es que yo me he puesto a hacer una nocilla... Ah. Me he hecho una nocilla de cactaños y dátiles. Y va yo. Le hemos copiado la receta a Carlos Ríos. Pero que es muy fuerte. Imagínate lo que hace el aburrimiento. Te da por ahí. No, eso sí. O sea, ¿te lo metemos todo bien? Pasamos aquí. Vale, pero... ¿Te pones aquí ya? Sí, sí, está ideal. Lo hemos conseguido. Y me hiciste un récord, ¿eh? Me hiciste un récord, ¿eh? O sea... Eso es de cuando hicimos toda... Toda la mudanza. Toda la mudanza, ¿eh? Es una duda recortable. No, no. Pero yo no. Dice que la de estas está ahí. ¿Dónde? Ya no está. La herramienta está ahí. Suerte que esto está grabado. Es que sin bazar no veo mucho. Yo soy la de... Entonces, claro. No consumo droga. No consumo alcohol. O una licencia que tenga. Vale, pues... A ver si mañana nos dicen... Nos llaman de que venga el técnico. Si no, vaya. Depende de los días que sean, yo... Y no sé. Nos tienen que compensar. Eso es lo que te quiero decir. Nos tienen que compensar. Porque no puede ser que tú pares un mes de agua que no quieras. Que diciendo esto y llevamos menos de 12 horas en internet. Pero claro. Pero ya se ve bien. Ah, no. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora tú cogerlo aquí. Y me voy para aquí de abajo. Para aquí de abajo. Esto es lo que se hace. A ver, siéntate tú. A ver si la palota. Yo creo que es la... Pero solo es para la pierna. O sea, ella está aquí, tonta. Ponte la palota. ¿Dónde haces? Esto es lo que tal vez lo enviaron en WhatsApp. Hostia. Pero yo pensaba que ya había enviado el WhatsApp y ya estaba... Este es mi mundo. Este es mi mundo. Y está así. Es que tienes pinta allí para poder escribir. Tiro a la vainilla. Bueno, para no te grabar, ¿no? No, no estamos. ¿Cuánto? Esto es un producto típico de donde vivimos. Mi hermana va dando pinta. Mira. Mira cómo sabe que está volando a la cama. Ay. Y ronroleando. Ay, que te gustan a cosas. Tata, tienes que decirle que no. Uy, no. Ay, que le gusta. ¿Te lo puedo con esto de aquí no? No puedo. Y tienes un lenguado siempre. No, pero es muy mayor. Mira. Sí. Esto está usado. Sí. ¿No has visto que te ha dicho que se haga un problema trae la caja? Eso es que la vende las cosas. Mira. Esto está usado. Sí, sí. Es lo que es. Mira. Ah, yo quiero enseñar. Bueno, eso ya lo he guardado, ¿no? Pero yo quería enseñar mi nocilla. De castañas y deátiles. Súper buena pinta. Y esta es la nocilla que he hecho con nátiles y castañas. La receta de Carlos Ríos. Qué bueno. No, la verdad es que tiene súper buena pinta. Y claro, en el súper, 180 gramos valen 280 y algo. Claro. Y aquí me han salido 250 más otro bote. Más la mitad de otro, bueno, cuarto de otro bote. O sea, que sale súper bien. La verdad. Chavos. Mi hermana se va dejando la luz de encendida. Claro. A ver. Bueno, vamos a encender... Vamos a encender el brasero. Vamos. Le hemos puesto la reja. Ahí está el brasero. Y el brazo perfecto cabe ahí. Y las enaguas por encima. Allá vamos. Y luego nosotros ahí. ¿Le tengo que dar aquí? Sí. Ahora los ha apagado. Encendido. Vale. Y lo que falta es darle aquí. Sí. Qué boca paciente tiene. Ah, eléctrico. Bueno, pues vale. En agua para abajo. Y ahora le falta nuestro plano final. Los dos en cada... Uy, qué buen sitio para un podcast. Mira, ven. Uy. Tata. ¿Qué? Un brasero. Ya, pero que gracia coquina. Qué peste. Sí. Ah, no, es que a lo mejor está roto. Tata, las cosas estás en... Desde el principio. Qué pestazo. Pero bueno. No. Pero total, ¿no? Es plano de podcast. Sí. Qué fuerte. Me encanta. Me encanta. Ahora sí que lo bueno. Me tengo muy culo. Este gato que ha venido con nosotros. Mil kilómetros. Eso sí que lo teníamos que haber grabado. Pero estábamos tan reventadas. Yo, claro. Yo el plan... El plan era grabar el road trip, pero es que es de las experiencias más fuertes de nuestra vida, yo me atrevería a decir. Sí, sí. Sí, sí. Yo nunca he tenido algo así. Más de diez horas. Pero bueno, que ya no es el road trip en sí. Es la semana antes de mudanza. O sea, era una cosa increíble. Una cosa increíble. Y claro, todo de un día para otro, digamos. Sí, porque claro... Es la suerte. Tienes que decir, aquí sí, os damos el caja. Allí tienes que dar un mes. Paga un mes. Bueno, veinte días. Esto, lo otro. Fue durísimo. Pero bueno, lo hemos conseguido. Que no se nos olvide. Que hemos conseguido estar aquí. Yo cada día lo valoro y pienso en ello. Y eso. Y que estamos muy contentas. Cansadas, pero contentas. Y el pichurri. También está muy contenta, ¿eh? Ya un día a ver que haga más sol. Es que no le gusta nada de nada. Pues os enseñamos el pedazo de patio que tenemos. A ver. Nada más que tiene ganas de chulear, mi hermano. Aquí tenemos un lavado. La cocina es enorme. Una nevera así de ancha. Que caben cajas de fruta, como dice nuestra propietaria. Mira, como es que... Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Voy a hacerle una prueba. Que estoy tardando. Bueno. Yo a mí aquí para hacer una foto me encanta. Bueno, bueno. Uy, qué pescado. Esto es tóxico. Ahora, esto es... Caliente, caliente. Pero la cosa es... Es como dice la Chari. Tiene la espalda en la va. Es caprichosa. Es acostumbrada a los radiadores. Aquí no hay radiadores. Esto es la costa del sol. Tota, no para desvelar dónde estamos, tío. Se lo digo eso. Además, dejar así que se aire un poco. Esperemos que sí, porque nos ha dado la sensación que estaba usada. Esperemos que lo sea así. Bueno, muchos besitos. Nunca, nunca lo decimos. Con la llave ayer nos lo dijo. Ocho. Pero por favor... No sé qué va a decir. Seguidnos. Ah. Yo intentaré implicarme en subir vídeos. No os vamos a defraudar. Porque no creo que sean... O sea, seguro que somos entretenidos. Que somos gente pues bien... Bien buena. Y eso. Que tenemos mucho que decir. Mucho que enseñar. Y... Yo como siempre, sin make-up. Y eso, y por favor. Vamos a dejar ahora sí. Nuestros... Nuestras restos digitales. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Es que estoy súper, súper cansada. O sea, hoy otra vez. No he dormido bien por el gato. Eh... Espera, ¿eh? Nuestros digitales. Nuestro... Nuestro canal. El canal. Que se suscriban. Que se suscriban. Para seguirnos. Pero ¿cómo se dice? Cuando tienes el TikTok... Nuestras redes sociales. Dios mío. Pero tú quieres dejar tus redes sociales. Pues no lo sé. Es que es claro. Bueno, de momento vamos a dejar... Eso. Que por favor os suscribáis. Y... Y... Así pues haremos más vídeos. ¡YIHA! Venga. Pues nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡YIHA! 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 ¡Gracias!